Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a este canal. Hoy me paso por aquí después de seis días sin grabar porque quiero enseñaros los productos terminados del mes de abril. Os traigo el vídeo a tiempo, hoy es 1 de mayo, día de la madre, así que felicidad a todas las madres. Así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo para que no se haga súper largo porque tengo muchísimas cosas que enseñaros. La bolsa la tengo por aquí y quiero deciros que está hasta arriba, ¿vale? ¿Veis? Está súper, súper llena y voy a hablar bastante en este vídeo. Vamos sin ningún orden, sacando cositas. En primer lugar tengo por aquí este desodorante de la marca Agrado. Es un desodorante que a mí me gusta mucho, lo he comprado en varias ocasiones, protege muy bien y os lo recomiendo. Este es de 150 mililitros, es el Pure Trendy. Así que muy buen producto. Después sale por aquí el papel higiénico húmedo de Mercadona. Es papel higiénico, no son toallitas, ¿vale? Si os gusta usar lo que son las toallitas para los swatches, para limpiar, yo qué sé, las cosas en casa, productos de todo tipo, o si os gusta usar simplemente toallitas húmedas para lo que sea, para el baño. Este está muy bien porque es biodegradable, me parece. Vamos, que se deshace con el agua. Yo ya he hecho la prueba y este se puede romper fácilmente y se deshace con el agua muy fácilmente. Así que este es el que os recomiendo y es el que siempre hemos usado aquí en casa. Otros dos productos de Mercadona, ya os lo enseñé, me parece que en el último vídeo, son estos tintes para el pelo. Tengo este para color rubio y este para castaño, ¿vale? Castaño oscuro. Este es el que he usado yo y este lo he usado mi madre. Yo deciros que solamente lo he usado para cubrir las mechas que tengo, no lo he usado en la raíz. Nos ha gustado mucho, son tintes muy económicos, así que súper, súper recomendados. Más cositas para el pelo. Os enseño este champú para pelo rubio o con mechas. Es de la marca L'Oreal Profesional. Este lo he utilizado cuando tenía, pues, las mechas rubias. Es de la gama serie Expert. Como sabéis, si me seguís desde el principio, yo no suelo usar la marca L'Oreal. No me gusta. No me gusta por la política que tiene. Testa sus productos en animales porque se vende en China. Entonces, no me gusta. Pero tengo que ser sincera y este producto me ha gustado. Es un gel para el pelo de color violeta que hacía mucha espuma, limpiaba muy bien y matizaba muy bien el pelo. No obstante, no lo volveré a comprar porque testa en animales. Lo mismo con este producto de aquí. Es un gel corporal para la ducha de la gama Yves Rosé. Lo mismo. Es una marca que, a diferencia de L'Oreal, es una marca que yo compraba muchísimo, pero no es libre de crueldad. Y no volveré a comprarla. Todavía tengo dos o tres geles en el baño. Son geles que están muy bien, huelen muy bien. De 400 mililitros. Tiene, cuestan como 3,50 euros. Son un poco caritos, pero la verdad es que huelen muy bien. No obstante, ya os digo, no volveré a repetir porque testa. Por aquí os saco estos dos serums de la marca Lancome. Son serums que me vinieron en el catálogo, no, en el calendario de adviento del año pasado de Lancome. Es el Advanced Genifique. Tengo que deciros que este ya lo pude probar hace unos meses y yo os dije en productos terminados que no me gustaba, que me parecía que tenía muchísimo alcohol. Entonces estos son los pasé a mi madre. A mi madre la verdad que le encantó. Lo único que uno vino súper lleno y el otro estaba vacío. Es que solamente lo puedo utilizar en dos ocasiones. Son muestras de 10 mililitros. Yo personalmente no lo compraría porque Lancome, aunque antes de saber qué marcas testaban y qué marcas no testaban, la verdad que Lancome era mi marca favoritísima, pero pertenece al grupo L'Oreal, se vende en China y testa. Así que terminaré todo lo que tengo de esta marca y seguramente no volveré a comprar. Por aquí sale esta crema para depilar el cuerpo. Es una crema depilatoria para pieles sensibles con menos del 35% de productos químicos. Esta me la enviaron para probar y la verdad que me gustó mucho. De aguas micelares he terminado dos. En primer lugar os enseño esta de Oriflame de la gama Love Nature. Con Oriflame me llevé un chasco, pero vamos, me dolió muchísimo saber que esta marca vende en China y testa en animales. Sabéis que yo soy socia de la marca, sabéis que yo hacía un vídeo todos los meses, una compra todos los meses en Oriflame y bueno, evidentemente ha pasado el mes de abril. No he subido un vídeo de Oriflame porque no he comprado. Me ha dolió muchísimo saber que esta marca testa en animales, pero no volveré a comprar la marca. Sin embargo, este producto, tengo que deciros que desmaquilla bien lo que es el rostro. Los ojos, no. Lo que no me gusta es el bote, que es muy, muy rígido y cuesta sacar el producto. Entonces lo que he hecho ha sido ponerle en este recipiente porque este recipiente tiene para apretar aquí con el disco desmaquillante y sale muy fácil el producto. Así que el agua micelar de aquí está en este bote. Huele súper bien este agua micelar de Oriflame. Es el segundo botecito que he gasto. Y luego también he gastado este, aunque ahora está lleno con el agua micelar de Oriflame, este producto ya lo gasté en su momento y es un agua micelar de la marca Garancia París. No sé si esta marca es libre de crueldad, pero creo que sí. Y me ha gustado muchísimo el olor que tenía, cómo desmaquillaba, muy natural. Tiene un 97% de ingredientes naturales y no tiene parabenos ni penoxietanol. Tampoco tiene. Me ha gustado mucho, aunque para el tema de los ojos ya os digo que no. Pero muy bueno este agua micelar. Sale por aquí este tónico de ácido glicólico de Revolución de la marca Make Up Revolución. Esta marca es libre de crueldad. Os la recomiendo muchísimo. Es vegana y cruelty free. Y nada, este ácido glicólico me ha gustado bastante. Os lo recomiendo. Ha estado muy bien como tónico. Otra crema que os recomiendo es de una marca que no te está en animales. Es esta de vitamina E de la marca The Body Shop. Es una crema hidratante para todo tipo de pieles. Esta se la gastó mi novio. Como podéis ver, está totalmente vacía. Vino con una revista. Y muy buena crema. Muy hidratante. Y me ha gustado bastante. Nosotros somos muy fan de esta marca The Body Shop. Así que muy buena esta crema. Por aquí salen los discos desmaquillantes de Mercadona. Mi madre es muy fan de estos discos ovalados grandes de Mercadona. Yo sí que estoy usando los reutilizables. Estoy con mantecas. Estoy con aceites. Pero ella es muy de agua micelar. Y le gusta mucho usar este tipo de discos desmaquillantes. Otro producto de la marca Yves Rosé. También me llevé un chasco terrible con esta marca. Porque yo era muy fan de la marca. Sigo diciendo que sus productos son muy, muy buenos. Esta concretamente era una crema limpiadora. Una crema para desmaquillar el rostro. De la gama Sensitive Camomile para pieles sensibles. Era como una crema. Tenía la textura de crema. Nada grasa. Que te la ponías en el rostro. La masajeabas. Y te eliminaba todo, todo el maquillaje. Que emulsionaba con agua. Muy, muy buen producto. Me gustaría repetir. Pero hay otras marcas. Hay un montón de marcas que son cruelty free. Así que, vamos. Puedo encontrar otro producto igual en otras marcas. Seguro. Por aquí saco estos dos desodorantes. Este Rexona Men. El de mi novio. Llevo mucho tiempo sacándoos este producto. La marca no es libre de crueldad. He llegado a un pacto con mi novio. Y él me ha dicho. Tú dejas de comprar Oriflame. Y yo dejo de gastar, de comprar y de gastar productos testados en animales. Así que, creo que todavía le queda uno. Y tendrá que buscar, pues, otro. Otro. Que hay un montón. Y luego este es el de mi madre. No sé si con ella podré. Porque a ella cuando le gusta un producto, pues, lo sigue utilizando siempre. Este también, esta marca no se salva. Porque pertenece al grupo Colgate Palmolive que testa. Así que, bueno, pues, son muy buenos productos. Funciona muy bien. Tanto uno como otro. Protege muy, muy, muy bien. Si meto la pata, por lo que sea, y os digo, esta marca testa y vosotras sabéis que no testa, dejádmelo abajo en comentarios. Porque, bueno, yo también me puedo equivocar. Pero tener cuidado porque las marcas que venden en China, en el mercado chino, no testan en la Unión Europea, pero tienen que testar en China, por ley. Entonces, esas son las marcas que testan en animales, las que venden en China. Y no es que China teste así porque quiera, porque sí, porque China se quiere gastar un dinero probando los productos de otras marcas en su país. No. Estas marcas pagan, financian en China. No lo hace China así, de gratis. No, 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 no. Incluso hay otras marcas que tienen su propio laboratorio allí. Así que, porque, os lo digo porque muchas me lo habéis comentado. Sobre todo de Ibros. Y me habéis dicho, no, es que no testa, es que es China. No, no, no. Las marcas saben que China tiene que testar. Porque ellas mismas pagan, no lo hace China de su bolsillo. ¿Vale? Así que, bueno, estos dos productos, pues también los han terminado. Por aquí sale este producto, este ambientador de la marca Don Algodón. Este ambientador perfumado, micado. Lo compré por recomendación. De hecho, lo compró mi madre por recomendación de Luchita Adi. No he visto esta marca en las listas de empresas que testan en animales. No lo sé, ¿vale? Es Don Algodón. Pero tengo que deciros que es muy buen producto. Huele súper, súper bien y es bastante económico. Ha costado 3,99 en Primor. Sale por aquí este acondicionador de la marca Aursi. Es un acondicionador que lo ha utilizado mi madre. Ella lo ha terminado. Es para pelo graso. Olía súper, súper bien. Y ya os digo, muy buen producto este. Otro producto muy bueno ha sido este gel limpiador para el rostro de la marca Tarte. Me ha encantado. Como huele, la espuma que hace. Muy buen producto. Y luego, otro producto que me ha gustado mucho también es este agua micelar de Coconut. Es un agua micelar natural. En un 99% tiene ingredientes naturales. En un 3% de origen orgánico. Es una marca vegana y cruelty free. Tiene el sello de ETA. Lo único, deciros que para los ojos, pues no desmaquillaba muy bien. Pero para el rostro sí que sí. Además, olía muy, muy bien. Es una marca española y os la recomiendo muchísimo. Vamos ahora con dos contornos. Os enseño este de Clinique. Este de aquí. Es una muestrita de 5 mililitros. Y tengo que decir que es el mejor contorno de ojos que he utilizado hasta ahora. Esto tiene una cremosidad, una suavidad, una sedosidad que nos ha encantado. Tanto a mi madre como a mí. Me ha encantado. Me vino en un pack con una máscara de pestaña y otro producto de la marca. Y me ha súper encantado. Lo único que lo mismo. También está en la lista negra. Al igual que este de Lancôme. No lo veis muy bien porque es blanco. Pero es el Genifique Joules. Este también me vino en el calendario de atendimiento de Lancôme. 5 mililitros tiene. Está totalmente bastado. Este me ha gustado mucho también. Pero este de Clinique es muchísimo, muchísimo mejor. Ambas marcas están en la lista negra de marcas que testan. Así que no me veréis reponiendo estos dos productos. Pasamos ahora a mascarillas. Os enseño esta de Kiko. Una mascarilla hidratante. Fue una mascarilla de hidrogel. Esta me parece que se la puso a mi madre y le gustó. Estuvo bastante bien. El papel higiénico húmedo de Mercadona. Otra vez. Luego estos parches. Unos parches para los ojos de Tarte. Pues me gustó también. De Oriflame. Os enseño este exfoliante corporal que olía a melón y a limón. Un montón. Me gustó muchísimo. Después os enseño esta mascarilla de E.L.F. Es una mascarilla iluminadora. Esta tengo que deciros que no me gustó. Me dejó la piel muy, muy pegajosa. Pero esta otra de E.L.F. Esta es de Calmante de Aloe Vera. Esta sí que me ha gustado muchísimo, muchísimo más. Y también me ha gustado mucho esta de aquí. Esta de Mask Book de Limón. Esta olía súper bien a limón y me ha dejado la piel muy, muy bien. Y venía así en rodajas de limón. En tisú, en rodajas de limón que te lo ibas pegando en la piel. Y muy, muy bien. Estas son todas las mascarillas que he terminado. Vamos a pasar ahora a esta crema de Lidl. Una crema para el busto. Una crema reafirmante. Os la enseño por aquí. Olía a naranja súper bien. Y no está terminada del todo. Todavía queda un poquito. Pero es que la abrí hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hay que tirarla. La usaba en el escote, en el pecho. Y me ha gustado mucho. No he visto ningún resultado. Ha sido un producto muy económico. No sé si llegaba a los 3 euros. Traía 150 mililitros. Y bueno, me gustó por su olor, por su hidratación. Pero no me he hecho nada en el pecho. No me lo he reafirmado, ni nada. Como tónico, tengo por aquí dos. En primer lugar, os enseño este de Wessie. Este me vino en una cajita Birchbox. Pues es una marca cruelty free, por supuesto. Y es para la piel grasa. Porque es un tónico astringente. Este tónico para verano, sí. Pero para invierno, te reseca muchísimo la piel. Todavía queda ahí un poquitín. No lo voy a tirar. Lo voy a apartar para gastarlo del todo. Lo utilizaba mucho antes de maquillarme. Para limpiar un poco la piel. Y luego os enseño este de ELF. Que no he terminado nada. Estos días lo he terminado. Me voy a quedar con el envase. Porque viene muy bien para poner otras cosillas. Por el tamaño que tiene. Y es un tónico para iluminar la piel. Tiene ácido de frutas. Y este producto cuando te lo aplicabas. Sí que notabas que hacía algo. Te picaba un poquillo. Y sí que me ha gustado mucho. Otra cremita que sale por aquí. Y que ha gastado mi madre. Es esta de la marca Shiseido. No sé si lo podéis ver bien. Es una muestra de 15 mililitros. Y es antiarrugas. A mi madre le encanta muchísimo esta marca. Le gusta Shiseido. Le gusta Clarins. Bueno, son sus marcas favoritas. Y yo evidentemente no puedo cambiar aquí. A toda la familia. No puedo decir a partir de ahora. Ya no se compra X marcas en esta casa. No. De hecho tengo muchísimas marcas. Que testan en animales. Muchos productos. Y no los voy a tirar ahora. Porque la marca ya se ha llevado su dinero. Pero es un cambio que quiero hacer. Para el futuro. Y bueno, pues no voy a negar. Que es una marca buenísima. Y a animales le ha gustado muchísimo esta crema. Tampoco me quiero obsesionar ahora. Con las marcas que testan. Y las marcas que no testan. Y tampoco quiero deciros en cada vídeo. Esta marca sí. Esta marca no. Pero que vosotras sepáis. Pues que hago esa diferencia. Pero no me voy a obsesionar. Ni os voy a repetir en todos los vídeos. Cada vez que saco un producto. Es decir. Esta marca está en la lista negra. No. Os enseño este jabón de Oriflame. De Milk and Honey. Nos ha encantado. Es un jabón muy cremoso. Muy hidratante. Hace muchas espumas. Y para las manos ha ido genial. Un gel corporal. Es este de Lancome. Este de aquí. Me vino el en calendario de adviento. Y olía muy bien. Y hacía espumita. Pero nada más. Bien. Esta crema de Rituals. Nos ha gustado muchísimo. Tanto a mi novio como a mí. Olía súper súper bien. Hidrataba muy 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 bien. Y aquí sí que tengo que haceros una pregunta. Volviendo al tema de. Si testa o no testa. Me han dicho algunas chicas por Instagram. Que esta marca. Ya no deja claro si testa o no testa. Y si sospecha que vende en China. Así que si sepáis algo. Contádmelo abajo en comentarios. También he terminado. Este esmalte de uñas de 100. De Lidl. Y está muy bien. He terminado este serum anti manchas. De la marca Polar. Es un serum con. Blanc de Siberia. No sé qué. De Siberia. La marca Polar me gusta muchísimo. Tenía 30 mil litros. Me vino una cajita. Me ha gustado mucho. Pero sí que no he visto ningún resultado. Respecto a las manchitas que tengo por aquí. Pero me ha gustado. Lo único así negativo. Es que tiene un olor muy empalagoso. Mi novio ha gastado este perfume. Se llama Possess. Y es de la marca Oriflame. Possess se llama. Y le ha gustado mucho. Possess de Secret Men. Le ha gustado mucho. Y lo ha gastado. Olía muy bien. Se lo compré yo de un catálogo de Oriflame hace tiempo. Sale por aquí. Esta crema hidratante post depilación. Que me vino con la crema depilatoria. Que os he enseñado antes. De la marca Bit. Tengo que deciros que no he visto absolutamente nada. Porque me equivoqué. Abrí esta crema. Y la puse en ciertas partes del cuerpo. Como crema depilatoria. Evidentemente no hice nada. Porque es una crema hidratante. Me equivoqué. No sé por qué. Pensé que era para depilar el vello. Y no. Es una crema hidratante post depilación. Así que la malgasté. Y no sabría deciros si funciona. Si hidrata. Si hace algo. Porque la malgasté. Ahora os voy a enseñar tres productos de maquillaje. Tengo por aquí dos labiales de la marca Jordana. Estos de aquí son. Me encanta esta marca. ¿Vale? Jordana. Me encanta. Tengo un rojo y un morado. No los he gastado. ¿Vale? No los he gastado. Todavía hay mucho labial aquí. Pero es que huele muy muy mal. Están bastante sequitos. Fijaros que pigmentación que tiene. Están bastante secos. Huelen extremadamente mal. Y se han caducado. Y por lo tanto hay que tirarlos. Esto es que están. Los he utilizado muy poquito. Veis. Sobre todo este que es un color. Muy. Pues muy oscuro. ¿Dónde voy a ir ahora? Ahora con estos colores. Y más con mascarilla. Y lo mismo. Es que ya huelen a rancio. Me da mucha pena. Porque bueno. Pues me han costado su dinero. Y están prácticamente nuevos. Sí que los he utilizado. Pero es que no he gastado ni un cuarto. Y fijaros que tonos más bonitos. Y también me voy a deshacer de este. De Leticia Weiss. 24 horas. Es un labial mate. Al igual que estos dos. Que también son mates. Este digamos que lo he utilizado un poquito más. Lo he utilizado un poquito más que los anteriores. Este es más mate que los anteriores. Pero chicas. Tengo que deciros que es que es muy muy seco ya. Es muy seco. Se le ha puesto la barra muy seca. Es un color muy bonito. Pero no huele ni bien ni mal. Pero ya. O sea. Después de un tiempo hay que deshacerse de las cosas. Mejor comprar menos. Porque es que no hay que ponerse cosas caducadas en los labios. Ahora también os enseño otro producto. Este producto de Catrice. Que es como unas gotitas para hidratar las bases de maquillaje. Estos son unas gotitas que tú mezclas con tu base de maquillaje. Y hace que tu base de maquillaje se vuelva hidratante. No sé si lo he utilizado dos o tres veces como mucho. Lo llevo. Lo tengo aquí en mi tocador desde hace muchísimo tiempo. Y esto está más que caducado. Y lo tengo que tirar. Os enseño este gel corporal. Que me pide una cajita de Birchbox. Vale. Este de aquí. Me ha gustado mucho. Es de la marca Birchbox. Y sí. Me ha gustado. Otro producto que me ha gustado un montón. Y por supuesto ya lo he repuesto. Es de la marca REN Skincare. Es una crema para guía. Para pieles sensibles. Esta crema de aquí. Me ha gustado un montón. Y la he repuesto. REN es una marca destinada a las pieles sensibles. REN en sueco significa calmante. Y me ha gustado un montón. Os recomiendo muchísimo. Como digo ya la he repuesto. También me ha gustado mucho este producto de la marca The Body Shop. Es el aceite del árbol del té. Este de aquí. Está como por aquí. ¿Vale? Por aquí está. No lo he terminado del todo. No sé si esto caduca. No caduca. Al ser un aceite puede que dure más. O no. No sé. Dejadme abajo en comentarios. Tiene más de un año abierto. Pero no sé si tirarlo o no tirarlo. ¿Qué me decís? Yo normalmente los aceites. Si no empiezan a oler mal. No los tiro. Este la verdad que huele bien. No sé qué hacer. Lo voy a apartar. Me da penita tirarlo. Luego tengo la Sensi Lacer para la sensibilidad de los dientes. De las encinas me ha gustado muchísimo. Y luego mi novio ha gastado esta muestra de Yves Rocher Men. Que es una crema hidratante para rostro y barba con aloe vera orgánico y camomila. Y no me ha dicho nada. Pero entiendo yo que le ha gustado. Porque a él pues todo lo que es la marca Yves Rocher para rostro pues le gusta mucho. Para terminar os enseño que también he abierto y he utilizado en varias ocasiones esta esponja facial exfoliante. Es de la marca Beauty Car. Costaba un eurito. Esta es la esponjita. Evidentemente no la voy a tirar porque no está deteriorada. Es una esponjita que cuando la he sacado de recimiento venía súper mega dura. Ahora está mojada y es muy muy blandita. Deciros que no exfolia absolutamente nada. Nada. Es como una esponja normal. No exfolia nada. O sea si la queréis para exfoliar esta. Esta concretamente aunque veis que tiene estas. Estos puntitos rosas. Pues no exfolia nada. Pero sí que sirve pues para limpiar el rostro. Pues como una esponja cualquiera. Y bueno chicas. Esto es todo lo que he terminado en el mes de abril. De productos faciales, corporales, para el pelo. Espero que os haya gustado. Espero que me haya explicado bien. Espero que os haya entretenido este vídeo. Si es así no dudéis en darme like. En suscribiros aquí al canal que es totalmente gratis. Y si me queréis ver más a menudo. Me podéis seguir también en mi cuenta de Instagram. Tenéis todo en la cajita de descripción. Ahora me despido de vosotras. Os mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.